Muy buenas a todos, aquí Adolfo Ruiz Calleja con Fabio Castillo Serrano. Estamos en Santo Domingo 2023 y bueno, pues yo tengo que aprovechar la ocasión de poder entrevistar al gran numeroso grupo de cubanos que habéis venido y que, bueno, pues es toda una oportunidad poder compartir nuestra afición con esta tierra hermana como es Cuba, un país muy querido en España y que, pues desafortunadamente, está bastante cerrado y que es bastante difícil encontrarnos a cubanos en convenciones. ¿Habéis venido? 40. No, 34 integrantes, una generación muy grande de cubanos. 34, probablemente después de República Dominicana seáis el país mejor representado. Sí, sí, es un evento muy grande y nos hacía mucha ilusión venir hoy a este evento. Bien, yo tengo que aprovechar esta ocasión, como digo, pues para poder entrevistar a varios colegas cubanos porque, bueno, pues ellos nos van a poder explicar cómo es la numismática en Cuba y, bueno, Fabio, que es, como veis, un coleccionista muy joven, lleva ya unos cuantos años coleccionando y me comentabas que tú coleccionas monedas de la Casa de Monedas de La Habana. Exactamente, yo colecciono monedas de la ECA, que es la empresa cubana acuñación, la cual es la encargada de la acuñación de las monedas conmemorativas cubanas. Que hay que decir que La Habana, yo diría que es de las pocas ciudades del mundo que no ha tenido ceca hasta el siglo XX y en la segunda mitad del siglo XX abrió una ceca. Exacto. Es algo muy raro porque, digamos que las cecas suelen tender a concentrarse. Cada vez hay menos en el mundo por un motivo de economía de escala. En cambio, Cuba, que nunca tuvo ceca, resulta que la abrió en los años 70. Sí, la Casa de la Moneda de Cuba fue fundada el 18 de julio de 1977 con una primera acuñación que fue de los mártires de Cuba. O sea, el evento fue dirigido por el comandante en jefe Fidel Castro Ruz, que acuñó las primeras monedas. Él personalmente hizo la acuñación. ¿Caspro? ¿Fidel Castro? Sí, la primera moneda que se acuñó de oro de Carlos Manuel VI fue acuñada por él personalmente. ¿Y dónde está esa moneda? En el Museo de la Monasmática de Cuba. Ya, porque eso me imagino que sería todo un fetiche para mucha gente. Exactamente. O sea, fue la primera moneda acuñada. Y a él siempre le gustó participar en estas actividades y él mismo acuñó la primera moneda. Bueno, pues ahí vemos que igual que otros se inauguraban pantanos, pues Castro inauguraba casas de monedas acuñando la primera moneda acuñada en Cuba en el año 77. Pero ¿cuál es el motivo económico de esta apertura? Porque no parece muy lógico empezar a abrir cecas tan tarde. Bueno, el objetivo era crear una casa a la moneda porque Cuba no tenía una casa a la moneda y siempre fue una ilusión de tener una casa propia y acuñar las monedas comunitarias cubanas. Para ser autosuficientes a lo mejor a nivel industrial. Sí, se puede decir. O tener algo propio y algo que nos identificara y algo que nos hiciera, que nosotros nos sintiéramos orgullosos de algo que fuera nuestro y hecho por nosotros. Vale. Entonces, esta casa de monedas se abrió en 1977 hasta la actualidad. Hasta la actualidad. Inclusive, el año antes pasado, en 2020, se acuñó una moneda conmemorativa en centenario del natalicio de la primera bailarina de Cuba, Alicia Alonso, que fue la última moneda que se acuñó después de un largo periodo que la casa de la moneda, por X o por X razón, no acuñó monedas, que fue en el 2011. O sea, tuvo nueve años en los que no se acuñó ninguna moneda y ahora ya se acuñó y en poco tiempo saldrá a la venta esa nueva moneda de Alicia Alonso. Vale, entonces tenemos que se empezaron a acuñar desde el año 77 hasta el año 2011 de manera más o menos continuada. Exactamente. Tenemos 33, 44 años de acuñaciones continuas. En 2011 se para, pero entiendo que, claro, la maquinaria seguiría ahí. No, inclusive, eso es una cosa, la ECA sigue acuñando con las mismas técnicas que se acuñaba desde el primer día. O sea, que no se ha renovado la maquinaria. No se ha renovado la maquinaria. Y eso es una de las situaciones por las que ha obstaculizado el que acuñase otras monedas. Vale, claro. Entonces, en cualquier caso, ha estado nueve años, hemos dicho, ¿no? Sin acuñar nada. Exacto. Y luego en 2020 se empezó para el tema este de la bailarina. Exacto. Y todavía no ha salido a la luz. No, o sea, próximamente ya va a salir a la venta. O sea, pero tres años después. Exacto. ¿Y cuándo era el centenario? ¿En el 2020 o en el 2020? En el 2020. O sea, estamos un poco tarde. Sí. Bueno, vale. Sea como fuere, pues así vamos a dar un repaso a qué es lo que se acuñó por ahí. ¿Qué te pareció? Porque yo lo que veo son muchísimas monedas conmemorativas, pero entiendo que no solo entre se llaman las conmemorativas. Bueno, aproximadamente la Casa de la Moneda acuñó 280 y algo de monedas conmemorativas cubanas, que por año acuñaban varias series. Y existen, por ejemplo, que son muy vistosas, muy bonitas. Inclusive usted hizo un video hace poco tiempo sobre las series de monedas fauna del Caribe, fauna en peligro de extinción, fauna de cubana, flora, flora y fauna, que son monedas pintadas. O sea, que como usted planteó en su vida anterior, son monedas que son muy bonitas, que fueron, o sea, en el momento que fueron acuñadas, se adelantaron a años de la competencia, como quien dice, que eran monedas pintadas 100% a mano. O sea, son tiradas de monedas de 20.000 piezas, que las 20.000 piezas fueron pintadas una a una a mano. Incluso empezó en los años 90, ¿no? En el año 94 fue que se hizo la primera serie, que la primera fue fauna del Caribe. Sí, eso desde el 94 hasta el 2011, es cuando salen las monedas coloreadas. Exactamente. Del 77 al 94, al 93 no hay moneda coloreada. No hay monedas coloreadas, lo que hay en monedas son acuñadas, sin color. Vale, y aquí, bueno, a mí se me abren varias preguntas. La primera cuestión es cómo es posible que en una industria tan competitiva, tan de alta calidad, como es la acuñación de monedas, tengamos una ceca que no esté actualizando su maquinaria para nada, ¿no? Porque, por ejemplo, una ceca que era la más pobrecita que había en Europa, que era la de Bélgica, pues al final tuvo que cerrar, ¿no? En cambio, aquí en Cuba parece que lleva tantísimos años. Hombre, si ha acuñado una moneda en los últimos 12, pues tampoco es que parezca, o sea, que ya está más cerrada que abierta. No, pero se trata de que se mantenga la casa de la moneda, lo que por situaciones ya sea de material, maquinaria, etcétera, no se ha podido acuñar. Inclusive, ahora, siendo memoria, sí existen monedas pintadas ante el 94, pero son monedas de plata. O sea, son monedas porque la ECA acuña monedas de cupreníquel, monedas de cobre. Los metales bajes se dividen en 30 milímetros, 32.5 milímetros y 38 milímetros. Ya. Las de cobre se acuñan en 38 milímetros. Existen monedas de plata en 12 gramos, que son de 5 pesos, y existen monedas de 20 gramos, que son de 10 pesos, 20 pesos. Y existen monedas de, que se llaman cincuentines, que son monedas de 5 onzas de plata. Que eso también se hicieron monedas acuñadas, e inclusive las monedas más grandes de las casas de las monedas son las monedas de un kilo y medio kilo de plata. Que son unas monedas que es un toco de oro y una mariposa pintadas a mano. Son unas monedas enormes, bellísimas, pero quería aclarar que sí se acuñaron antes del 94, pero fueron monedas de plata, no monedas de cupreníquel. Vale, pero las de cupreníquel también son conmemorativas. Sí, no, toda la moneda, o sea, la casa de la moneda de Cuba acuña las monedas circulantes y las monedas conmemorativas, pero como tal es famosa por las monedas conmemorativas. Vale. Hablando del tema este también del color, a ver, a mí yo lo que me quedé alucinado es cuando descubrí, después de bastantes, no sé, búsquedas, porque hay muy poca información sobre la casa de la moneda, pero descubrí que eran monedas pintadas a mano. Entonces, ¿cómo es posible que se pueda hacer una actividad de 20.000 monedas y todas ellas pintadas a mano? O sea, porque eso, la única explicación lógica que se me ocurre es que la gente que está pintando esto a mano no cobra nada. No, lo que pasa es que, o sea, eso depende mucho de, o sea, eso es una situación económica que depende del nivel adquisitivo de una persona, o sea, del país. Ya. Si tú, tu salario, o sea, con tu salario tú puedes, ¿sabes?, consumir lo que usted desee, si a usted le pagan un salario por acuñar esas monedas, usted está de acuerdo con su trabajo, o sea. Sí, claro. Entonces, no es que no cobren nada, sino es que simplemente cobraban su salario y ese era su trabajo. Inclusive, se sentían muy apasionados por su trabajo, porque se sentían muy orgullosos de hacer eso. Y no solamente son tiradas de 20.000 monedas, hay series de seis monedas. Esas seis monedas son 20.000 cada una. O sea, son 120.000 monedas de una sola serie. Y no se hicieron una sola serie, se hicieron varias series. Sí, sí. Entonces, o sea. Se tenían ahí un ejército de pintores o de pintoras. No, lo que se hacía con mucho tiempo. Inclusive, hoy por hoy, hay monedas que no se han terminado la serie de acuñación. Ya. Eso es una cosa que trae pintar una a una mano, que después de cuántos años han pasado, casi 30 años, y hay monedas que no se han terminado. De la emisión de 20.000 monedas no se ha completado la acuñación de esas monedas. Vale, bueno, pues curioso. Desde luego curioso la forma en la que se procede, porque digamos que se va en una industria muy puntera, se va hacia un trabajo manual, cuando en otros lugares, o en el resto del mundo, yo diría, lo que hacen es intentar tener sus patentes industriales para desarrollar una innovación y que no se la copien, ese tipo de cosas. Aquí, digamos que se va hacia el sentido contrario. Bien, en cuanto al coleccionismo de estas monedas, entiendo yo que serán bastante coleccionadas, porque yo cuando he visto, muchas de estas monedas valen un dinero bastante significativo. O sea, a ver, tampoco nos vas a poner, pero vamos, ciento y pico dólares, ciento cincuenta dólares por una moneda de plata que pesa, pues eso, una onza, pues hombre, ya es un dinero, o sea, que hay gente detrás coleccionándolo. Exactamente. También lo que más, o sea, las acuñaciones de la ECA son acuñaciones muy bonitas, las pintadas y las que no son pintadas, son acuñaciones muy bonitas, con una historia de fondo cada pieza muy atractivo. Lo que pasa es que a muchas personas no se les hace atractivo porque hay muchos que no se sabe cuántas han acuñado actualmente. Sí se sabe la emisión un total, pero no se sabe cuántas han acuñado. Por lo tanto, eso puede traer una escasez que uno piense que una moneda es muy rara y realmente es que no se termina de acuñar. Así de sencillo. También en nuestro país se hacían muchas exportaciones de piezas. O sea, hay piezas que, por ejemplo, en Estados Unidos son muy fáciles de encontrar y en Cuba es muy, muy, muy difícil de encontrar. Inclusive las monedas, entre más jóvenes son, como usted dice, o sea, del 2000 en adelante son mucho más difíciles de encontrar que las monedas que se acuñaron en 1977. O sea, la primera emisión. Claro, porque se agarraron y se exportaron todas del tipo. Exactamente. Y no hay, como le digo, hay muchas que no se han terminado la acuñación. Hay monedas que son de una tirada de 20.000 monedas que no se han acuñado ni 2.000. Entonces uno dice, no es una moneda rara porque es una emisión de 20.000 que para, o sea, a nivel mundial eso puede ser insignificante. Pero para Cuba es una, o sea, dentro de la casa de la moneda es una emisión bastante grande. Y aquí otro tema, ¿cómo sabéis cuál es la máxima tirada? Lo digo porque yo estuve buscando en la Gaceta de Cuba, creo que se llama Gaceta de Cuba, lo que sería en España el Boletivo Oficial del Estado. Exactamente. Y ahí no encontré ninguna información de cuánto tirada máxima. Así que ponían que se permitía a la empresa Cimex o algo así que creas estas monedas, pero yo en ningún lugar vi que decía la tirada máxima. Cuando se aprueba la ley, la casa de la moneda decide cuánto sea la acuñación. Por ejemplo, la moneda de Alicia Alonso se va a acuñar 5.000 monedas de cuproníquel, 2.000 monedas de plata y 100 monedas de oro. Y eso lo decide la casa de monedas. La casa de la moneda. O sea, el Ministerio de Hacienda, o lo que fuese el Ministerio de Hacienda en Cuba, no tiene nada que decir. No, eso es un trabajo en equipo. O sea, eso se convenia y se decide lo que se va a hacer la acuñación. Ya sea la parte del total Estado y la parte de la casa de la moneda. Eso es un trabajo conjunto. Entonces, pero realmente se ha perdido mucha bibliografía sobre los temas de las acuñaciones, de cuántas monedas se ha acuñado. Entonces eso trae mucha incertidumbre con respecto a los coleccionistas, porque como usted mismo comprobó, existe muy poca información sobre las emisiones, qué monedas se han emitido. Incluso realmente los cubanos nos guiamos por las experiencias y las colecciones de amigos. Por ejemplo, un amigo que coleccionó durante toda su vida, que estuvo día a día pendiente de la ECA, uno le hace un listado de las monedas que él tiene y así nos guiamos los demás. Es muy empírico. O sea, es algo muy... Por eso es una cosa como muy primitiva de hacerlos. Eso se hacía en Europa en el siglo XIX. Más o menos, sí se puede decir. Por ejemplo, en Colombia, me contaban que esa era la forma de proceder por los años setenta. Así es. Es que la... José María Ledón hizo un libro sobre la casa de moneda de Cuba. No sé. Eso no se distribuye ahí en Cuba. No estoy informado, no. Lo encontré por la web, de casualidad. Ah, no, sí, perdón, sí, claro que sí. Lo que no me contaba el nombre de... Sí. No, ese es el libro que rige los coleccionistas cubanos, pero está... O sea... Esto fue en el año 2000. Está a transmisión del año 2000. O sea, ese es el libro rector de los coleccionistas cubanos con respecto a la ECA. Es el libro rector 100%, porque existen otros libros, pero no tan completo como ese, porque ese tiene las emisiones, los materiales, la... O sea, tiene imágenes de las monedas que, en mi opinión, es lo más importante para un coleccionista. saber no solo cuál es el título de la fecha conmemorativa que se emite, o sea, que emite la moneda, sino ver la moneda y el libro, este libro que estamos hablando, este catálogo, tiene las imágenes en tamaño real de las piezas. Lo voy a dejar enlazado en la descripción del vídeo, ¿vale?, para que os lo podáis descargar los que queráis. Y es un libro muy bonito, muy didáctico y muy orientativo, realmente, porque plantea toda la información y te hace una pequeña descripción de por qué se acuñó esta moneda y qué conmemora exactamente y habla sobre el tema. Vale. Aquí, bueno, un par de cosas más. Es que la Casa de Moneda de Cuba creo que también hizo acuñaciones, ¿no?, monedas para otros países, ¿no? ¿Cuándo se hizo esto? Porque, claro, ya entiendo que en los últimos años, ¿no?, porque si no está acuñando ni siquiera la moneda cubana. No, claro, o sea, la Casa de Moneda de Cuba siempre fue muy prestigiosa y siempre hubo, ganó muchos premios por sus acuñaciones. Entonces, otras casas de la moneda, otros países le pedían, le hacían encargo a la Casa de Moneda de Cuba para realizar sus monedas conmemorativas. Inclusive hay monedas que son de circulación, que son de que fueron acuñadas por la Casa de la Moneda Cubana. Vale. Y luego, ¿la moneda circulante de Cuba también, si esto allí, se colecciona igualmente en Cuba o lo entendéis algo como simplemente para comer si no se colecciona? No, los circulantes, o sea, en Cuba se define, o sea, del cono monetario cubano se definen dos coleccionistas. Coleccionista de circulantes, ya sea monedas y billetes, y coleccionista de monedas conmemorativas, que somos los que nos encargamos de la ECA. Pero de los coleccionistas cubanos que coleccionan los circulantes, coleccionan todo. Desde los kilos, las monedas de plata de 1900, absolutamente todo, todos los billetes, todo. Vale. Y ya, para última cuestión, el tema de coleccionar monedas desde Cuba, entiendo que, bueno, en este caso moneda cubana y además la perspectiva de un joven, ¿no? ¿Cómo es vuestro día a día? O sea, ¿cuáles son vuestros canales para encontrar monedas, información y demás? Por la falta, o sea, por la difícil de viajar a otros países, etcétera, se nos hace muy complicado conseguir las piezas. Realmente son, ahora estamos después de la pandemia, que eso podemos agradecérselo, se crearon grupos de WhatsApp donde amigos de todo el mundo, nos reunimos en esos grupos y hacemos subastas, ventas, intercambios, hacemos publicaciones para dar a conocer porque, o sea, nadie va a coleccionar una cosa que no conoce. Entonces, es bueno y como... Todo esto lo manejáis entre WhatsApp. Sí, en WhatsApp, o sea, es nuestro... O sea, nada, no hay numismática, no hay una tienda así... No, existe una revista que se llama Numiscuba, que tiene cuatro números ya lanzados, pero se distribuye en el país más bien en forma digital, porque la impresión es muy difícil de realizar, o sea, no hay los mecanismos para hacer una impresión a gran escala. Pues a ver si me la pasáis, que yo esa no la conozco, no la tengo por ahí. Bueno, yo se lo mando, no se preocupe. Muy bien. Bueno, pues vemos también aquí que el coleccionismo es un poquillo de tapadillo, un poquillo oculto. Sí, porque, como estaba diciendo, también vamos a decir que el nivel adquisitivo del cubano no es igual que el resto de los países, por eso es que la numismática cubana es relativamente barata, porque realmente, dígame usted mismo, dígame una moneda a conmemorativa española que tenga una emisión de 2.000 ejemplares, me imagino que debe ser una pieza muy rara. No, muchas, bueno, una conmemorativa española andará por los, depende, ¿no? Pero 5.000 ejemplares, pero muchas veces no se agota la tirada, quedan en 3.000 y algo. Ah, mira, me sorprende, pensé que iba a ser una emisión mucho más grande. No, 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 no. De hecho, por ejemplo, las de la fábrica de monedas de timbre, la última que tenía en la mano, ¿no? Pues la de la batalla de Pichincha que hizo para Ecuador, se lo hizo en Madrid, pero para Ecuador, se hicieron 1.500 monedas, se agotó rápidamente y luego se hicieron otras 1.500 en una segunda edición, pero vamos, estamos hablando de 3.000 monedas, una moneda que ha tenido mucho éxito en el caso de Ecuador. En el caso de España, pues una moneda así con mucho éxito, a lo mejor tiene 5, 6, 7.000 ejemplares. Las de Bullion, que son las más, las que más emisión tienen, las de onza de Bullion andan por los 12.000 ejemplares. Ah, mira, me imaginé que iba a ser una acuñación mucho más grande. No, 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 no. Y, bueno, la gente se queja también de que son muy caras y demás. Una moneda española de, no llegan a pesar una onza, pensan 27 gramos, vienen a andar por los 65 euros, más o menos, cada moneda. En Cuba, ¿cuánto cuesta cuando salen las de plata? Las de plata serían, ahora mismo, la Alicia Alonso, que es un ejemplo que... Sí, muy reciente. Exactamente. En la misma casa de la moneda lo vende el equivalente a 75 dólares americanos. Entonces estamos más o menos igual, 67 euros, me parece, y otros 75 dólares. Eso es esa emisión, pero normalmente entre nosotros los nubesmáticos se venden en 30 dólares. Eso también, eso influye mucho la emisión. Eso es una cosa de las monedas cubanas, que las monedas de plata son muy difíciles de encontrar. Son, como decirle, hay mucha desinformación sobre el tema. O sea, no se saben bien todas las monedas que se acuñaron, no se saben bien todos los... porque existen muchas variantes, existen muchos tipos. Entonces es muy complicado. Y como les dije, por ejemplo, yo soy un estudiante, mi nivel adquisitivo no es igual de que puede tener una persona que tiene un trabajo como tal. Y yo tengo que empezar, o sea, como lo he empezado, como dice, poco a poco. Entonces, por eso yo colecciono metales bajos de la ECA. Tengo moneda de plata, pero me baso principalmente, como quien dice, para no frustrarme, colecciono metales bajos. Muy bien, bueno, pues eso. Y luego, pues oye, tienes también tarea haciendo el catálogo de la ECA de La Habana. Sí, o sea, tenemos un amigo que está haciendo, que lo bueno es el luego, que se llama José Emilio, que es una eminencia sobre el tema, que va a tener el placer de hacer una entrevista. Que él es, o sea, el coleccionista cubano con la colección de la ECA más buena, más completa. Y es una persona que estuvo desde el día uno detrás de la ECA. O sea, coleccionando la ECA desde el día uno, emisión tras emisión, día a día. Estaba el día con las colecciones de la ECA. Y es una persona para guiarse que tiene muy buena colección y cualquier duda, por ejemplo, en mi caso, colecciona la ECA, le pregunto a él. Muy bien, bueno, pues yo creo que con esto damos por terminada la entrevista. Perdonad si habéis escuchado ruido, pero es que, bueno, ha llegado un montón de gente a la sala donde estaba hace un momento vacía. Pero bueno, pues así son las cosas. Estamos, como digo, en Santo Domingo 2023. Y detrás de la cámara no hay ahora mismo más que abrazos. Y en cuanto apague la cámara vamos a empezar a repartir, Fabio y yo, abrazos a todo el mundo. Así que, nada, un saludo a todos y muchas gracias, Fabio. Gracias a usted por la invitación. Hasta pronto.